Deja un hueco. Va Cristiano, toma carrera, Cristiano, gol. Gol de la Juve. Cristiano Ronaldo de tiro libre, un leve desvío. ¡Juve Inter, 1-1! Había una pancarta que decía Win It, CR7. Y sí, lo necesitaba la Juventus. Apareció el portugués. Él fue el que había provocado la falta de D'Ambrosio. Él fue el que la mandó entre los tres palos con un poquito de fortuna. Y parece ser que se va a ir ahora ya sustituido. Hay quien la rosa, la rosa. Uno de los hombres de la barrera que saltan para evitar que el valor les pase por encima. Creo que es Skriniar. Y eso acaba despistando totalmente a Padelli. Es el segundo tanto en dos partidos del portugués en esta ICC. Ya le anotó al Tottenham. Ahora se va con esta marca también ante el Inter. Creo que es Perisic el que... Si saltan Perisic, Skriniar, Gagliardini, saltan los tres. Y uno de esas tres cabecitas es las que...